qué tal amigos hoy les voy a enseñar cómo eliminar si tenemos alguna falta primero nos vamos a ir a nuestro canal y está en nuestro canal vamos a ir al administrador de vídeo y estando acá nos vamos donde dice panel y como podemos ver acá nos trae una infracción y se advertencia por el cumplimiento de derechos de autor tengo uno de tres y acá apenas de un vídeo que me eliminaron pero esto voy a poder subir vídeos entre una semana porque el en el vídeo pero lo que vamos nosotros es este porque nos aparece esta falta y le vamos a dar ahí aquí nos dice una falta por cumplimiento del hecho de todos el sector vídeo y si recibimos en el periodo de 90 días esta falta nos nos van a eliminar el canal completo lo que vamos a hacer a mí lo que me dicen algunos dice que va a caducar 90 días pero a mí me dice completa el aprendizaje sobre el derecho de actor para que venza tu falta lo que voy a hacer esto para que venza mi falta me voy a ir aquí donde dice aprendizaje sobre el derecho de actor aquí dice que puede ser no hacer nada las altas veces en un plazo de 90 días siempre que completes el aprendizaje sobre el derecho de actor lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice aprendizaje sobre el derecho de actor una vez estando ahí como podemos ver nos aparece un vídeo lo tienen que dar el vídeo está en inglés pero lo pueden poner en su título yo ya vi el vídeo lo que tenemos que hacer sería irnos acá dice tómate un momento bueno aquí son cuatro preguntas la que vamos a responder y si cualquiera puede emitir un reclamo por el cumplimiento derecho de actor en nombre de la persona aquí le vamos a dar falso en la segunda pregunta de esto se responde después de ver el vídeo la segunda pregunta dice reconocer el creador en la descripción de tu vídeo es suficiente para evitar un cumplimiento del derecho de actor y lo que vamos a dar es totalmente falso estando acá de nos trae la infracción de los derechos de torres es una ofensa seria y violación de la ley puede tener consecuencias significativas acá le vamos a dar falso y donde dice acá dice que es imposible que una mezcla de combinación infringan los derechos de actor acá lo vamos a es imposible que una mezcla combina y infringen a los derechos de actor le vamos a dar que es falso y acá ya nos aparece ya contestamos todas las preguntas bueno varían las preguntas pero la respuesta que vamos a dar es vamos a dar falso y aquí lo que vamos a hacer por último va a ser comprobar las respuestas nos apareció algunas correctas y incorrectas pero aquí como podemos ver ya se nos quitó las faltas acá como tengo alguna advertencia del vídeo tengo que esperar una semana para que se me quite y sería de una forma fácil y rápido de cómo solucionarlo vamos a dar la vuelta